What's going on YouTube! Bienvenidos a A Little Bit of Anything o un poquito de cualquier cosa. Muchas personas me han pedido de que debería de comenzar a hacer video en español, así que este es mi primer video en español. Vamos a hablar del rifle AR-15. Este rifle fue diseñado en 1956 por los diseñadores Eugene Stoner, June Sullivan y Bob Freeman. Todo esto fue bajo la compañía de Armalite. Este rifle fue diseñado para ser un rifle de asalto de peso liviano que opera bajo sus propios gases, y eso lo vamos a discutir quizás en otro video de cómo funciona en sí, para disparar el calibre 5.56 o 2.23. Para referencia, esto es una bala 9 milímetros. Muy común hoy en día. Y esta es una 5.56 o 2.23. Relativamente hablando, la bala en sí es más liviana que la 9 milímetros y un poquito más pequeña, pero esta se mueve súper, súper rápida. Si no me equivoco en 1964, The US Army adoptó el rifle como el M16 y hoy en día ya este rifle se encuentra, mejor dicho, ha evolucionado y hoy en día se encuentra en lo que el Army llama el modelo M16A4. Cuando fue diseñado el AR-15 tenía un propósito. Ese propósito, cuando tú lo comparas con los rifles de hoy en día, los rifles de hoy en día AR-15, no es el mismo, no es el mismo rifle. Se ven igual y de alguna forma u otra, operan de la misma forma. Pero, si no son todos, tiene que ser una gran mayoría de los rifles AR-15, que hoy en día son civiles. Cuando ustedes escuchan en la noticia de que un rifle de asalto fue usado, técnicamente hablando, no es un término correcto. Básicamente, cuando se refieren a un rifle de asalto, se están refiriendo a la AR-15 que fue originalmente diseñada para el ejército. No, es la que se encuentra hoy en día en la mano de muchos civiles. No es lo mismo. Ejemplo, los rifles AR-15 de hoy en día, cuando tú aprietes el gatillo, una sola bala sale. No importa qué tanto tú dejes ese dedo apretado, siempre va a salir una sola bala. Si quieres disparar otra bala, tienes que dejar salir el gatillo y volver a presionar. Un rifle de asalto, si tú presionas el gatillo y lo dejas presionado, el rifle va a seguir disparando hasta que se le caben todas las municiones. Otra razón es que los rifles AR-15 de hoy en día ya no son un simple rifle, rifle, un simple rifle, sino una plataforma. Digo que es una plataforma porque las compañías hoy en día implementan su propia idea de lo que es la plataforma del AR-15. Típicamente el rifle AR-15 dispara un proyectil calibre 5.5.6 o 2.2.3. Pero debido a que hoy en día el AR-15 no es simplemente un rifle, sino una plataforma. Van a encontrar muchos rifles que disparan un sinfín de calibres diferentes, como el 9 milímetros, 40, 45 e incluso hay rifles AR-15 que son diseñados para disparar el mismo calibre que la AK-47. De esta misma forma, también van a encontrar rifles, o mejor dicho, shotguns, como este, o este, no sé dónde voy a poner la foto, que están diseñados en esta plataforma. Y yo tengo un ejemplo. Ok, so, este que está aquí, no sé si se puede ver bien, vamos a hacerle un pequeño... So, si lo comparamos, se ve muy similar al diseño de la plataforma AR-15. Y se ve muy similar porque es un shotgun, ¿ok? Esto no dispara este calibre. Este es un shotgun en 12 gauge. Yo no sé cómo decirlo... No sé lo calibre mucho en español. Pero esto dispara... Vamos a ver... 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 Este pequeño cartucho. So... Otra vez... Este rifle... Muy parecido al... al rifle original AR-15 e incluso parecido al M16, pero... dispara otra cosa... O otro calibre. Ok... Otra... Otro rifle... O mejor dicho... Este... Yo no diría que es... El rifle típico AR-15. Por la simple razón de que este rifle es custom build. Ah... Yo... Básicamente compré todas las piezas que yo quería. Y lo hice a mi gusto. Sí... Y estoy enseñando este rifle porque... Ah... Lo que voy a hablar... Ah... Es... Es relacionado. So... ¿Por qué es el AR-15 tan famoso? ¿Por qué todo el mundo lo quiere? ¿Por qué todo el mundo habla de él? Bueno... La simple razón es que... Tú puedes conseguir... Un rifle... AR-15... Hasta por 350 dólares. Claro... Va a ser algo bien barato. Es... Como quien dice... Un rifle... Para principiantes. Pero... Va a operar de la misma forma. Ah... Va a disparar el mismo calibre. Ah... Y... Técnicamente hablando... Es... Lo mismo. La... Otra cosa... Por la cual este rifle... Es... Tan famoso... Es que... Muchas personas le llaman... El... Barbie... Para hombre. Porque... Tú puedes hacer... Tú le puedes añadir... Quitar... Pintar... Casi... Mente todo. Tú puedes hacer... El rifle... Específicamente... Como tú quieres. Y por eso es que estoy enseñando... Este rifle. Porque... Es... Una Barbie. Ok? Si yo quiero le puedo reemplazar... Esto. Que se llama el muscle brake. Le puedo reemplazar... Los... Backup sights. Le puedo reemplazar... Lo que le llaman el... Hand guard. Que es esta parte aquí. Le puedo reemplazar... Este... Um... Angle grip. Le puedo reemplazar... El buttstock. Le puedo reemplazar esto. Le puedo reemplazar aquello. Le puedo reemplazar... Básicamente... Se puede reemplazar... Todo. Y... Um... La mayoría de veces... Son baratas. Um... Claro... Si tú quieres algo... Ya... De buena calidad... Vas a tener que pagar. Pero... Esta es la número... La razón número uno... Por la cual es tan famoso... Porque... Realmente tú lo puedes hacer... Tuyo. Bueno... So... Um... Mi primer... Rifle AR-15... Um... Me costó aproximadamente... 600 dólares... Um... Y en verdad... Funcionaba... Como tenía que funcionar... Pero después que tú compras... Tu primer rifle... Créanme... Este no va a ser... Ni... Su segundo... Ni su tercero... Ni su último... Um... Yo le digo a muchas personas... De que... Esta... Es la droga... Más cara que hay... Es... Muy adictiva... So... Este rifle... Fue hecho... Básicamente... A mi medida... Con los componentes... Que yo quiero... Ah... Por esta razón... Ah... Este rifle... Ah... Me tomó... Aproximadamente... Es... Cuatro meses... Para terminarlo... Porque todas las piezas... Que yo compré... Ah... O son difícil de conseguir... O... Cara... So... Esto no es... Un rifle... Ah... Típico... Pero... Este es... Uno... De... Mis... Favoritos... Antes de despedirme... Vamos primero a enseñarle un poquito... De... Lo que yo hago cuando yo me aburro... Esta... Señala... 自被... Algunos... Objetes... No... Se... O... Indo agracias... Estas... Estinas... O... Ci... Besoritos... 250... O... Te drafted... 非常zum... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And I'll see you next time. Peace.